La consellería que dirige su vicepresidencia ha decidido echar a la calle a la Asociación Pro Vida de Castellón. Esta asociación lleva más de 35 años atendiendo a más de 300 mujeres vulnerables y a sus hijos, entregándoles comida, ropa y enseres para bebés. Muchas de estas mujeres, en concreto el 83%, vienen derivadas de los servicios sociales que la señora Mas debería atender. Más de 40 voluntarios trabajan diariamente para conseguir la reinsección social y laboral de estas mujeres. Según la consellería, se podría revocar la decisión por razones de interés público. ¿No le parece a usted que atender a estas mujeres es una razón de interés público? Otra razón por la que se podría revocar el permiso de ocupación sería no cumplir las condiciones para lo que fue cedido. ¿Le parece a usted que este almacén lleno de comida y enseres para bebés no cumple las condiciones para lo que fue cedido? La excusa es recuperar el local para destinarlo a un centro de atención a víctimas de violencia sexual. La verdad es que no nos extraña que sea tan necesario, ya que ustedes están poniendo en la calle a cientos de depredadores sexuales. Señor Puig, ¿va a hacer algo usted para proteger a estas madres a las que la señora Mas va a echar a la calle? Entendemos que la señora Mas esté preocupada por su futuro político, pero que no lo pague con estas pobres mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.